Y en el ámbito nacional, finalmente el Senado decidió aplazar la votación del proyecto que regula los llamados de alimentos poco saludables. La ley ha sido criticada por parte del gobierno que dice que va en contra de la libertad de las personas. Pero, ¿cuál es el espíritu detrás de esta iniciativa? Nicolás Sollarsun, de CNN Chile, nos cuenta la forma, cómo busca reducir de alguna forma los actuales índices de obesidad. Que la obesidad infantil es un problema nacional, nadie parece discutirlo. El problema está en la forma en que se debe combatir. El proyecto de ley que se discute en el Senado apunta a restringir la venta y la publicidad de los alimentos que define como poco saludables. La primera medida, informar en cada envase sobre el contenido de grasas, azúcar, sodio y sal de cada producto. Un etiquetado de fácil interpretación por las madres y también por los niños para que ellos puedan seleccionar de mejor manera su alimentación. Las empresas abusan de esa incomprensión, de esa cripticidad del rotulado para poder ponerle sal y azúcar a todos. Pero, ¿qué tan preocupante puede ser que los niños consuman hoy productos con estas características? Enfermedades como hipertensión, diabetes, otras enfermedades después que a futuro puedan ser accidentes, por ejemplo, cardiovascular o cerebrovasculares. Están dados por este tipo de alimentos que están a disposición fácilmente y que de repente también en precios muy accesibles. La iniciativa también busca prohibir la venta de estos alimentos dentro de los colegios. Para algunos, la medida es exagerada. Que los gorditos hagan ejercicio y le quitemos la excusa a los talibanes de que les prohiban comer. Porque la próxima medida va a ser coserle la boca a los que comen mucho. La legislación además establece que la publicidad de la comida chatarra solo podrá emitirse en horario nocturno. Los niños no tienen cómo defenderse de la publicidad mentirosa de la comida chatarra que les vende. Comida chatarra la promueve como algo sano, como algo bueno, como algo deseable. Eso sí, aunque el proyecto prohíbe incluir regalos con estos productos, no establece una rotulación especial para la llamada comida rápida. Algunos especialistas indican que sirve como punto de partida. Podemos comenzar por el entorno escolar y luego quizás se pueda legislar con respecto a este tipo de comida, como la comida chatarra, la hamburguesa, los completos. El proyecto es controvertido, pero no hay duda de que marca el primer paso en la regulación de estos alimentos. Nicolás Ullarzún, CNN Chile. A pesar que la muerte...